Se que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, molt bona vesprada a TES de Magazzina Telesafor. Estem aquí, en el campus de Gandia, de la Universitat Politécnica de València. Així ja, afortunadament, ja s'ha recuperat de forma normal, habitual, l'activitat acadèmica. L'alumnat ja està al seu lloc, el professorat, tot l'equip que treballa està allà fent la seva tasca habitual. El que sí que ha complicat un poc més la recuperació de la normalitat està pel que fa a la presència dels estudiants internacionals, que hi ha diversos perfils, així, en el campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València. Anem a conèixer, a parlar amb alguns d'aixos estudiants estrangers que estan aquí per a completar la seva formació, però també anem a parlar amb alguns dels alumnes que estan aquí i se'n volen anar fora per a també completar bé o fora de l'estat espanyol o en altres comunitats autònomes. Clar, tot això necessita d'una exhaustiva organització, coordinació, i està a través de la Oficina Internacional del Campus de Gandia. I així amb nosaltres la seva directora, Micaela Muczyski. Micaela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decíamos que hi ha molts perfils. Vamos a conèixer alguns d'ells, però la presència de estudiants extranjeros internacionales aquí en el campus ja està en marxa, con completa normalitat, i és una activitat enriquecedora i habitual del campus, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, el campus és molt conèixer per tenir un nombre molt alt de alumnes d'intercambi, jo, aproximadament, alumnes que venen de fora tenim un 10%, que és bastant, i, bé, hi ha habitualment molta actitud, que encara no està normal del tot, però, bé, ja estàvem recuperant. Alguns països encara tenen problemes de consulvisat, altres, pues, tenen miedo, perquè sí, aquí volviem a tenir més restriccions, però, bé, sí que ja estàvem volviem a veure algo parecido a la normalitat. I dèiem que són diversos els perfils, perquè hi ha molta mobilitat en diferents territoris, uns que entren, uns que salen, a través de diferents programes. Exacto. Tenemos, por ejemplo, el programa que tenemos con estudiantes chinos y de otros países, y, bueno, aquí tenemos dos chicos que están estudiando español en este programa y que son alumnos que ahora están perfeccionando su español y el año que viene quieren estudiar aquí en el campus una de nuestras carreras. Eso es uno de los perfiles, ¿más perfiles? Exacto, pues, luego tenemos el perfil de los alumnos SICUE, que es un programa de movilidad entre comunidades autónomas españolas. Y después tenemos el perfil Erasmus, que es quizás el más conocido, que son los estudiantes que se mueven en el espacio Schengen, en que son todos los países de la Unión Europea, y en este caso también participen Liechtenstein, Noruega y Turquía. Y ahí tenemos algún ejemplo de alumnos SICUE también. Y por terminar, pues tenemos también un alumno del programa PROMOE, que es un programa que tenemos para afuera de Europa, que no cubre con beca Erasmus, y la Universidad Politécnica, con sus propios fondos, financia esas becas para que los alumnos nuestros puedan ir. Y los alumnos extranjeros, pues vienen también aquí con este programa. Esta movilidad, ¿no?, para completar la formación, y ya pasamos a conocer a algunos de estos jóvenes estudiantes, es más que enriquecedora, ¿no? Y las empresas cada vez valoran más ese contacto, ya no solo con la formación, evidentemente, en otros territorios, sino también el contacto con las culturas de cada uno de esos territorios. Sí, claro, porque ahora nuestra sociedad tiene muchísimas culturas diferentes conviviendo, ¿no? Aquí hemos visto en los últimos 20 años cómo ha crecido el número de personas de otros países, y las empresas están muy interesadas en que la gente sea flexible, sea abierta, se sepa adaptar a otras culturas, porque, por ejemplo, la forma de trabajar cambia de unas culturas a otras. Aquí tenemos la fama del mañana a mañana, que no es tan así, pero bueno, en otros países llegas un minuto tarde y ya es una mega tardanza. Entonces, pues, está muy bien que, aparte de los estudios, pues que conozcan todas esas cosas, y eso, claro, va a tener más éxito a la empresa. Pues vamos a completar esta charla con esos ejemplos de alumnos que están aquí en el campus, y supongo que encantados de estar aquí. Gracias, Micaela. De nada, a vosotros. Bueno, seguidnos al 3DM. Anem a comenzar per Japó. Así ya veuen. Son dos estudiantes que vienen del Japó, que ya venían de casa a un nivel español muy avanzado, y que han hecho un primer contacto con el campus de Gandía, pero al año que veía estudiar la disciplina que es de ese disc en estamos, con Kei y Roger de Japón. ¿Tú eres Kei? Sí, me llamo Kei. Buenas tardes. Y Roger, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, decía yo que venís de Japón. ¿Por qué os fijáis aquí en el campus de Gandía? ¿Para estudiar qué? Para estudiar español. Y luego estudiaré negocios o turismo. Turismo. Claro, estás en la tierra por excelencia del turismo. ¿Te gusta la estancia en el campus de Gandía el día a día? Sí, porque hay muchas personas abiertas y también hay una playa muy grande. Bueno, esto no ha hecho más que empezar turismo. Y en tu caso, Roger, ¿tú en qué quieres formarte? ¿Qué quieres estudiar? Creo que español es un idioma muy bonito. Y no sé, en realidad no sé qué voy a estudiar aquí en China. Pero estoy muy contento, sí, que me quede aquí y sí. ¿Animaríais a vuestros amigos, amigas a venir al campus de Gandía? Sí. Ah, no sé. ¿Te gustaría quedarte aquí a vivir? Sí. ¿Sí? Muy bonito, sí. Para vivir ya para hacer domicilio. Y a ti también, ¿tu idea es quedarte aquí a vivir o ya cuando acabes de formarte volver a Japón? No, de China. Ah, sí, no, perdón. Soy de China, sí. Creo que aquí es muy bueno, es muy tranquilo. La gente, todos saben que es disfrutar. Creo que aquí es muy bueno y me gusta mucho. Pero también voy a animar a todos los alumnos de China para venir aquí para estudiar, sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Key y Roger, por compartir vuestra experiencia. Aquí, sí, nos gusta disfrutar y mucho, y sabemos, disfrutar del tiempo libre, pero también trabajo, trabajo y trabajo. Y esperemos que disfrutéis. Gracias. Gracias. Pues ya han visto, son algunos de los ejemplos que tenemos de estudiarse y no hay más perfiles. Vamos a seguir con los ejemplos, por ejemplo, ya se acompaña también como representante de esa comunidad de estudiantes internacionales del campus de Gandía, May, de China, ¿verdad? Sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, May. Buenas. Bueno, tus compañeros, Key y Roger, acaban de decir que es el primer año, están todavía adaptándose para el español, el idioma, y luego empezarán a estudiar. Tú ya estás estudiando, tú ya has pasado esa fase y estás estudiando ya aquí. ¿Qué estudias? ¿Desde cuándo? Es que estudié un año más o menos del curso de idioma de este campus y ya estoy en el año tercero de la carrera de turismo. Ah, turismo, supongo, ¿por qué te fijaste en el campus de Gandía para venir aquí a estudiar? A mí prefiero un estilo de vida más lenta, más tranquila, así que a mí, o sea, Gandía es perfectamente para mi estilo, ¿sabes? Para mi tiempo de vida, eso. Y turismo, aquí hay mucha salida profesional. Sí, hay muchos, o sea, cuando yo estaba en el año segundo, teníamos una asignatura que se llama geografía, más o menos, y la profe nos ha dirigido muchas veces de salida de campus para a la red de torres de Gandía, más o menos, y me encantó mucho. Ah, estás satisfecha, ¿lo volverías a repetir en la elección de Gandía del campus? Sí, ya, estaba muy guay. Perfecto, pues, muchas gracias y a seguir disfrutando de esta estancia, de esta etapa universitaria y ya llegarán las complicaciones del mercado laboral, de momento a disfrutar y a seguir formándose, gracias. Gracias a ti. Ya veuen, n'hi ha molts exemples i n'hi ha més alumnes que volen compartir la seva experiència amb nosaltres perquè continuen aquesta aventura universitària formant-se així, en el campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València. Seguim nosaltres parlant amb joves estudiants que estan així, la seva aventura acadèmica universitària en el campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València. Ahí veuen en lesones pantalles, nos acompaña José Miguel Muñoz, que eres estudiante de Comunicación Audiovisual. José Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también se acompaña Joan Sánchez, que es de Gandía y también está en esta aventura que ahora nos contará, Joan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos por José Miguel Muñoz. Tú eres de Campo de Criptana, de Ciudad Real, vienes desde la Universidad de Burgos. Tú estás beneficiándote por participando en el programa SICUE, que es intercambio entre comunidades autónomas. ¿Por qué desde la Universidad de Burgos eliges el campus de Gandía? Bueno, pues cuando estaba allí estudiando el segundo año, se me ofreció esta posibilidad y vi las diferentes opciones que había y tal. Y pues viniendo del interior y yéndome a un sitio como es Burgos, pues estuve mirando diferentes ofertas y miré que todas las universidades de la costa, estuve más o menos debatiendo dónde me podía ir y dónde me salía más factible y al final decidí venirme aquí. ¿Y estás satisfecho? ¿Llevas aquí cuánto tiempo? Llevo aquí pues ahora mismo, serán unos seis meses, siete meses. Pues estoy bastante satisfecho. O sea, ahí tiene sus pros, tiene sus contras como todo, pero es una decisión bastante acertada la que he hecho. ¿Y estás tú en lo que es un curso? ¿Estás aquí un año? Sí, sí, sí. Estoy aquí un año, bueno, nueve, diez meses. Y luego, pues el año que viene, que ya acabo, me iré allí otra vez a acabar el último año. Y una vez acabes ya el último año allí en la Universidad de Burgos, ¿tu intención te has planteado o lo que salga? Porque estamos hablando de un campo, de un mercado laboral nada fácil, pero tú tienes confianza o dónde te gustaría en ese futuro laboral. Pues no sé, ahora mismo no me veo en ningún sitio específico porque el futuro laboral la verdad es que es bastante incierto, pero sí que yo creo en mis opciones y sí que hay ciertas cosas que sí que me gustaría probar, pero ya se irá viendo porque ahora mismo es que el futuro es totalmente una incertidumbre. Ya, mejor centrarse para no perder un poco el norte, centrarse y recomendarías a la gente que aproveche estos programas de intercambios, que cambias, conoces otras formas de trabajar, otras formas de estudiar. Como persona también enriquece, ¿no? Sí, yo creo que mucho, o sea, te puede ayudar mucho a descubrirte ti mismo, a probarte en otros entornos, a conocer gente nueva, o sea, vienen muy bien. Yo lo recomiendo sin duda. Pues perfecto, muchas gracias. Bueno, tu compañero estudiando el campus de Gandía, tú estás en turisme y tú farás el viatge al revés, ¿no? Sí, sí, irás desde así y el año que ve te vas a Canàries para completar en este programa de intercambio entre diferents comunidades autónomas. Entonces, turisme, suposo que anava a preguntarte, ¿por qué Canàries? Pero está lligado completamente a la disciplina. A part de que a Singandía está muy arraigado el turismo. Canàries, yo creo que es la meca del turismo, claro, que tienes que saber idiomas y... Y te te ha de agradar también. Pero yo digo, el primer cuatrimestre soles. Y después ya hacer el segundo cuatrimestre así una otra vuelta. Perfecto. No te arrepentís d'haver triat turismo, no te arrepentís d'haver vingut al campus de Gandía, de la UPB? Per a res. A part de que és una universitat menudeta, tots els professors mos coneixen amb nosaltres, nosaltres coneixem els professors, i vull que això no, això ho fa molt, també. Sí. Podríem dir que una universitat ha anat per casa, no? Exacte. En quant a l'ambient, perquè també d'ací vos formen, vos exigissent per a Quiscau com abertades professionals, no? Vos ho fan que s'ho guanyeu. Exacte. A part de que estem en Gandía i estem fent turisme, no és una carrera difícil, però n'hi ha que treballar, si no, així no regalen res, que és la universitat. Perfecte. Pues Joan, moltes gràcies. Joan Sánchez, José Miguel Muñoz, gracias, i a seguir trabajando, y después ya llegar a lo que tenga que llegar al mercado laboral. Gracias. Seguimos los altres, si encara tenim alguns perfils per fer en esta presència o intercanvi amb altres universitats en l'estranger, i així ja els presenta amb nosaltres, ell és Richard Correa, estudiante del campus, que l'han que ve a Turquía. A Turquía, és que sí, és que sí, hi. ¿Tú estàs estudiant? Comunicació audiovisual. Comunicació audiovisual estàs estudiando, ¿estàs en qué curso? Ahora en tercero, me voy el primer 4 y de cuarto, a lo mejor el año completo, sí, todo bien. ¿Y por qué Turquía? Pues, de primera, por la oferta académica. Al final, tú, cuando miras Erasmus, también intentas completar tu formación con cosas que aquí no puedas cursar realmente. Y, aparte, que de todos los destinos que me ofrecía Erasmus, Turquía es como el sitio que más impacto cultural puede tener en mí y más me puede aportar a mí como persona y en un futuro como profesional. Te veo que vas como con una esponja, ¿no?, para absorberlo todo. Hombre, para eso estoy en la universidad, intento. Perfecto. Bueno, tú te vas el año que viene a Turquía. Yo no sé si le has pedido algún consejo a Miriam Gómez. Ella es estudiante y el año pasado estuvo en los Países Bajos. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿estuviste en Países Bajos concretamente? Me fui a Breda, que es una ciudad que está en lo que conocemos como Holanda, pero realmente en los Países Bajos. ¿Tú qué estás estudiando? Yo Comunicación audiovisual. Y también lo mismo. ¿Por qué esa universidad en los Países Bajos? ¿Por qué, entre todas las opciones, decidiste ahí? Vale, sinceramente no era mi primera opción. Mi primera opción era Budapest porque me gustaba más todo lo relacionado con el arte y allí era una escuela de arte. Y en Breda, que la tenía como segunda opción por el tema de la publicidad, que me gusta bastante, fui a una escuela de Creative Business y nada, simplemente por el tema de la publicidad y el marketing. Ya has vuelto aquí. ¿Volverías a repetir esa salida? No, no lo volvería a repetir porque sí que es verdad que he aprendido mucho a nivel personal y profesional, más personal, por la serie de cosas que me han ido pasando, cosas buenas, cosas malas. Es una experiencia única y al ser única no se puede repetir. Así que no volvería... Yo creo que ya he tenido mi tiempo de Erasmus y ahora ya estoy en otra, como en otra etapa de la vida que no es el Erasmus otra vez. Pero un poco entre los dos, es necesario, debería ser obligado tener esa experiencia que puede ser más positiva o menos positiva, pero ¿aconsejaríais a todos los estudiantes que lo hicieran en algún momento de su etapa académica? Hombre, es salir de tu zona de confort y es la mejor manera de crecer. Yo soy de Canarias y me he venido a la Comunidad Valenciana a estudiar y lo tengo claro, con la mínima oportunidad que tenga de volver a salirme de donde yo ya estoy cómodo, donde yo ya sé moverme e irme a un sitio que me permita trabajar para adaptarme y crecer, es bienvenido. Claro, es bienvenido, ¿no? Pienso lo mismo porque vengo de un pueblo de Cuenca, no soy ni siquiera de aquí de Gandía y también hice como ese cambio repentino de empezar desde cero. No creo que el Erasmus deba ser obligatorio, pero sí que es una experiencia totalmente recomendable a todo el mundo que quiera salir de su zona. Bueno, con vuestro permiso, nos acaba de llegar otro estudiante, ¿tú debes ser de Alemania? Sí, yo soy de Alemania. ¿Tu nombre? Florian. Florian, tú estás, coméntame, ¿tú estás aquí en el campus de Gandía estudiando? Sí, Ciencias Ambientales. ¿Y por qué desde Alemania, campus de Gandía? Ciencias Ambientales es un proyecto muy importante para mí y también la lengua, sí. ¿Tú estás, desde cuándo estás aquí? ¿Hace mucho tiempo? Más o menos. Un año. Un año. Un año. Y tu balance de ese año a título personal y a título formativo también, porque uno estudia pero también tiene tiempo libre. Más despacio, por favor. ¿Tu experiencia profesional aquí, en ese año, la valoración es positiva? Sí, sí. Los cursos, casi todos los cursos son en inglés y por eso es posible para mí estudiar aquí. Sí. Pero tú te esfuerzas para aprender el español y eso también es un plus añadido, ¿no? Que es positivo. Ah, sí. Sí, sí. Es muy importante. Y español es una lengua... Fantástica. Sí, fantástica y importante para muchos países. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Y a seguir disfrutando de esta aventura, de esta etapa. Y que vaya todo bien. Gracias. 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 Poco a poco, el español se aprende enseguida. Gracias. Bueno, estén ya arribando a la recta final. Bueno, yo no sé, por cierto, iba a preguntar, ¿tú has dicho que de Canarias? Yo no sé si Joan Sánchez, que se vaya a Canarias, porque decimos, hay que estudiar, pero también hay tiempo libre, ¿te ha dado algún consejo? Oye, ¿dónde puedo ir? ¿Por dónde puedo ir? ¿Qué puedo aprovechar? Yo soy de la isla de al lado. O sea, que si yo te digo, mira todas las islas, que son cada uno un mundo. Lo único que puedo decir. Creo que buena nota. Gracias a los tres. Nosotros, el que estén viendo, anemos a posar ya el puntifinal, poc a poc, que estén en la recta final. Pero, que ahora, hemos de hablar de PROMOE. Es un otro proyecto que se organiza desde así, desde el campus de Gandía. Y ya charlamos con Juan Franco, que tú vienes desde Argentina. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, así es. Desde Argentina, te vienes aquí a través del proyecto del programa PROMOE, para completar tu formación. ¿Tú qué estás estudiando? Yo estoy estudiando en Argentina periodismo, pero acá estoy haciendo materias de comunicación visual, que se comparten. Hay algunas que son las mismas. ¿Y por qué desde Argentina, cómo te fijas, cómo te sale la oportunidad y eliges el campus de Gandía? Más que nada por la lengua, porque tengo inglés, pero ya sé inglés, y decidí con un compañero hacer esta experiencia juntos. Estudia la misma carrera que yo allá. Y tuve recomendaciones de un compañero mío que estuvo acá y me dijo que la universidad era muy buena, que tiene mucho material, muchas prácticas, que son cosas que quizás escasas en Argentina, así que por eso más que nada decidí, porque me contó que la ciudad era muy linda, la playa y todo, y fue un conjunto de todas las cosas, digamos. ¿Y hasta cuándo estarás aquí? Por ahora estoy este semestre, pero mi idea es quedarme un semestre más. Máximo un año. Máximo un año. ¿Tu futuro laboral te lo ves en Argentina o no descartas aquí la Comunidad Valenciana o España? No, no descarto la posibilidad acá. Si se puede, me quedaré y si no, me volveré. Por ahora es incierto. De momento, aprovechar esta oportunidad. No cambiarías, estás contento conforme está el día a día, ¿no? La verdad, increíble, sí. Muy conforme. Pues Juan Franco, muchísimas gracias, que sigas disfrutando y nada, en este campus, lo que decimos, este campus es fantástico el ambiente que se respira aquí, tan cercano con todo el profesorado y todo el equipo de trabajadores. Gracias. No, gracias a vos. Pues ya, pues ante el putifinal, a este magazine especial, presencia internacional en el campus de Gandía y acabé con Micaela, que comenzaba a ver Mamella. Bueno, variedad absoluta. Esto es más que enriquecedor. Sí, sí, sí. No, además, hay que pensar que, a ver, de normal son 200 alumnos de intercambio. Sí. Ahora no se ve toda la variedad que hay, porque normalmente igual tenemos gente de Laos, que hay gente de Estados Unidos, que de Australia. Pero bueno, vuelve a arrancar todos los problemas de intercambio. Y bueno, hay que pensar también en los estudiantes nuestros, que no pueden salir por el motivo que sea. Y esto es lo que en la Unión Europea se llama la internacionalización en casa, que es que a través de los contactos con los alumnos de otros sitios, pues ellos también, pues pueden tener una idea de cosas que son diferentes. También, como ha comentado hoy el chico alemán, tenemos muchas asignaturas. Bueno, un número bastante importante de asignaturas en que se dan en inglés. Sí. Entonces, ahí se mezclan muchísimo, porque pues vienen muchos alumnos Erasmus, pero también muchos nuestros, y pues hacen amistad, y esto cómo es allí, esto cómo es aquí, y van comparando, y es muy enriquecedor para todos. Así es, pues un acierto. Y enhorabuena a todo el equipo que usted, como directora de la Oficina Internacional del Campus de Gandía dirige. Y ya volverán esos más de 200 alumnos presentes. Seguro que más pronto que tarde. Un placer. Muchísimas gracias por ayudarnos a reunir a todos estos perfiles aquí en el campus. A vosotros muchas gracias por vuestro interés. Pues vemos nosotros ya el punto final. Ya vemos, estamos así a l'interior del Campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València, y volríamos reflectir, hacer una análisis rápida, rápida, de esos diferentes perfiles de estudiants extranjeros internacionals que están aquí en el campus, y también estudiants de así, que aprofiten esos diversos programas d'intercanvi per a conocer altas realidades, que estas mentes formen, completen la misma formación. Posemos el punto final. Gracias por estar ahí un día más y os esperemos en el próximo programa. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. ¡Suscríbete al canal!